...en la Jota, pero se deben leer por venir a este programa, ¿no? Diga la verdad, porque tantas chicas lindas están todas así como que hoy en día... Además que es entretenido La verdad es que deben decir, yo voy, yo voy, al bailando yo voy Gracias Abraham, es un gusto tenerlo aquí Muy bien, vamos a presentar la siguiente nota Leo Ortega se hizo leer las cartas No... Sí, para saber cómo le iba a ir en el futuro, qué pasaba con su vida A lo mejor preguntó algo del amor, vamos a ver qué sucedía Esto eran las alacitas, vean la nota, por favor Leo Ortega decidió dejar los problemas de lado Y junto a su soñadora decidió disfrutar de una de las atracciones instaladas en Santa Cruz Las alacitas Sí, la verdad que hace años que no venía a la Feria Alacita Se ponen diferentes cositas que de verdad tienen nuestro folclor, ¿no? Porque hay muchísimas cosas pequeñitas que vamos a poder apreciar La verdad que sí, estamos muy contentos Hace hartísimo, de verdad que ya no venía a las alacitas Y vamos a conocer un poco más, ¿no? La pareja aprovechó este momento para realizar una recolecta para su sueño Aprovechando de poder estar aquí en la Feria de Alacita ¿Por qué no hacer también una pequeña ayuda, no? Sí, con el chanchito en mano, esperemos que la gente nos colabore De verdad, don René lo necesita El público demostró su corazón solidario y no dudó en ayudarlos Les felicito por su programa y por que hayan venido acá a la Feria Estamos apoyando a la pareja porque bailan muy bien y que sigan adelante No se olviden de enviar Leo al 277 La pareja también conoció algo de este lugar que cada vez va cobrando más fuerza dentro de lo cultural Nosotros felices y agradecidos porque hemos venido a conocerla a la cita un poquito más Felices porque nos estamos yendo con el chanchito con hartos quinto para don René Leo Ortega compararía a su bailarina con un llavero en miniatura Ella es mi llaverito de la suerte Así que vamos a... es chiquitita, pues entonces ella se identifica con los llaveritos Así que voy a obsequiarle una aquí de la Feria a las citas, ¿eh? Vive haciéndose la burla, Leo, de lo chiquitita que soy, pero lo mejor viene en frasco pequeño Siempre Así también llegaron donde un chamán para que les lea la suerte Competen ya un poquito tranca tiene Regular va a ser, no va a ser, no van a ganar y normal nomás va a ser Ahí todavía es tiempo, tienen que pensar si ven ustedes, ¿ya? Gracias señora, muy amable Por otro lado, el famoso eligió algunos presentes para sus compañeros Para que no ande micro en auto, para que se siga adquiriendo el de la fama Aquí pasaporte a la fama, su visa, se vaya una vez acá en este auto del canal Y aquí para Erika su fajito de plata para las bubis Certificado de matrimonio para la señorita Marcia Franco y el joven Nelson Gutiérrez Aquí está chicos, formalizamos oficialmente su matrimonio Sin duda que la pareja se muestra más que comprometida Haciendo de todo por conseguir el apoyo del público Y están con nosotros, le damos un aplauso a Leo y a Antonella Chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Carlitos, buenas noches Gracias de verdad por permitirnos una vez más estar en la pista más grande de Bolivia Nerviosos, ¿no? Porque va avanzando cada vez el bailando Y se va poniendo complicado, el adayo no es nada fácil Y nada, con Antonella sí hemos tenido bastantes momentos quizás así de nervios Por el motivo del beso, ¿no? Porque ella tiene su novio Y a ver qué sale hoy día, porque igual no deja de ser un poco incómodo de parte de ella, ¿no? ¿Quién es el novio, Antonella? ¿Quién es su novio? ¿Eh? ¿No lo quiere decir? Una persona No, por supuesto ¿Quién es? ¿Y no va a ser un perro? ¿Quién? Sí, pero ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? ¿Eh? No, no quiero decir el nombre ¿Está aquí en el estudio? No ¡Upa! ¿Huachumanca, qué? ¿Es huachumanca? No ¿Huachujoda? ¿No? ¿Quién es? No, no, no ¿Está en el cuerpo de baile? No, nadie Está nerviosa Sí Y nos van a ponernos a buscar, ¿no? Diga, está aquí, pero no diga más No, no está aquí Bueno, está bien, no quiere decir quién es ¿El novio qué dijo? ¿Que no quería que se bese? No, en realidad no pasa nada, ¿no? Ya, a ver cómo se aumenta, pues, Antonella Hace un minuto nos está diciendo, Leo, de que el problema es con usted Dios mío No, no, no Ya hablé con él y la verdad es que él sabe que una de las reglas es el beso y se lo tiene que hacer, ¿no? Se lo tiene que hacer y bien hecho, además ¿Y Leo, tiene alguien que se moleste si besa a Antonella? No, no, para nada, no, tranquilo Yo, es mi trabajo, así que profesionalismo, ¿no? Ante todo Pero no dijo si tenía alguien o no, ¿no? Zafó ¿Yo? ¿Qué manera de ingresar la pregunta, no? No, 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 soltero, soltero Ay, viernes Bueno Cuidado de caché en el fin de semana, Leo ¿Quién es? ¿Cuñe? ¿Quién es? 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 ¿Quién será? ¿Quién es? ¿Quién es? No sé qué gritan, cuando ahorita se meten todos Ya lo pusieron nervioso, pero bueno Bueno, chicos Lo vamos a ver bailar, mirá, se lo está No lo empiece Lo está tratando A tratar desde ahorita que la estoy escuchando Lo está tratando ¿Por qué le está diciendo algo? No quería que digamos que tiene su nombre Como todas las fetisas bravas La pillé, la pillé Se hace, pero es bravísima la fetisa Bueno, chicos, pónganse sus posiciones Lo vamos a ver bailar Hoy día Revelamos el voto secreto de Mariano de la canal Al final del programa vamos a abrir los sobres Y vamos a saber cuáles son las parejas que van a la sentencia Pregunto Leo, Antonella, ¿están listos? Muy bien Shaquille, ¿estás listo? Vení rápido ¿No va a decir 3, 2, 1, después en la pista? Dale, vení Ahí va el primero Ahí va Perdónenme, perdónenme, perdónenme Dame la mano Dame la mano Y después, y después Naya Ahí va Esta de acá es tu cámara Esta de acá Esa, levantarle la mano Ahí, mirá esa cámara Ok Ahora sí Va a decir 3, 2, 1, fuego en la pista Ahí va 3, 2, 1, fuego en la pista Una palabra dime tú si serviría Para que vuelva Para que vuelva Para que vuelva De la pista Si me elevó ¿Qué, 2, 5, 2, 3, 3, 3, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 2, 6, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 7, 9, 9, 9, 7, 0.000, 10, 10, 7, 7, 9, 9, 9, 10, 7, 9, 12, 10, 11, 12, kicking Gracias por ver el video Fuerte el aplauso para Leo Ortega y Antonella Campos Vamos a la línea de jueces, escuchamos la devolución de Mariano de la Canal Adelante Chicos, bueno, bienvenidos a la pista en esta noche Me pareció que, bueno, en principio pensé que me ibas a sorprender un poco más Ya que tuviste bastante tiempo libre en la semana como no estás en la previa Dije, bueno, vas a hallar más tiempo, ¿no es cierto? Pero no, lejos de eso me pareció unos movimientos muy torpes La levantada no le salió Creo que el acting tampoco le salió, no fue muy creíble No transmitieron a mí, no me transmitieron nada El voto de Mariano lo sabemos hoy, en un rato nada más No es malo el voto, pero tampoco es bueno, es ahí Escuchamos a Verónica Larria Buenas noches, chicos Antonella, habían ratos en que te acordabas que tenías puntas y las estirabas Habían ratos en que te olvidabas que tenías pies y los tenías totalmente flojos Creo que hay que trabajar mucho en eso Empezar a limpiar ya los movimientos Creo que ha sido una coreografía dentro de todo básica En la que, Leo, tuviste demasiado protagonismo en cuanto a la ejecución Y Antonella, tu participación fue muy poquita Yo creo que ya es momento de comenzar a equilibrar a la pareja en sí Sabemos que vos tenés más condiciones de baile, Leo Pero creo que Alfredo, Alfredo es el coach de ustedes, ¿no? Creo que Alfredo tiene que comenzar ya a también darle un poco más de peso Y participación a Antonella Se hace muy, muy, muy cómodo Está parada esperando que venga y te abrace Y Leo está dando mil vueltas, saltos, aberturas, etcétera, etcétera Entonces hay que comenzar a emparejar aquí la participación de ambos El voto de Verónica para esta pareja es un 7 Uy Complicada la cosa, Chichiqui, más adelante, por favor Bien, gracias Bien, Antonella, a mí me parece que todo estaba yendo bien Hasta la parte del truco Cuando faltó enlongar algo Faltó en las piernas, fuerza, no sé Y Leo Mira, yo siempre digo Tanto en el teatro como en cualquier escenario No hay que mantener solo un estado O sea, una sola emoción Yo quiero ver una historia de emociones Con subidas y bajadas y transiciones Vos estabas todo el tiempo con una sola emoción Y de hecho se te quedó abierta la boca un montón de tiempo Así, ¿no? Entonces, este... Más o menos similar a lo que dice Verónica Estaba muy centrado en vos Y en una sola emoción Yo quiero ver una historia Una historia que me cautive y me lleve a cierto lugar Este... por lo tanto El voto de Chichi es un... Siete también ¡Ay, ay, ay! ¿Cuándo será el corte esta noche? Escuchemos a Jessica Suárez Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la pista Leo, creo que tenés mucho potencial Sin duda alguna eso se nota Y se nota que también siempre querés resaltar en cada uno de los... No solamente en el baile, en la actuación En todo lo que haces Lo haces, está muy bueno Pero todo lo que sabes Se lo podés transmitir también a tu compañera O sea, trabajar un poquito más en esto En equipo Entonces, nosotros también tenemos que empezar a ser más exigentes Y es un ritmo bastante complicado Si bien no estuvo mal la coreografía Pero faltó Faltó el equilibrio de la pareja Yo le voy a aumentar un puntito más Ocho el voto de Jessica Y cerramos con David Dionich Chicos, buenas noches Leo y Antonella A ver, concuerdo con Verónica Respecto a las piernas a momento Y el empeina a momento se iba Plenamente con Chichi Yo sentía que era como un estado de emoción Muy, muy, muy estable Y no había como esa inestabilidad Que tiene que haber Que requiere como cada canción Como tiene su coro Que es la parte fuerte Tiene la parte lenta Pero debo resaltar un punto importante Que me está pasando con ustedes hace mucho tiempo Yo siento que no hay una conexión de pareja Siento que siempre entra cada uno a hacer Lo que tiene que hacer Y como que se largan O sea, yo siento que no hay ese feeling Que no se está logrando, chicos Esa parte Y esta es mi nota Siete el voto de David Muchas gracias, chicos Los despedimos con este aplauso Y a prepararse porque Depende de cuánto sea el corte Hoy día podrían ir a la sentencia Cuando revolvemos el voto secreto De Mariano de la canal Jimena, tengo que hacer una pregunta ¿Cuál, Carlito? ¿Cómo te... ¿Cómo te... ¿Cómo te... Gracias por ver el video.